Hola gente, ¿cómo están? Yo soy Andrés Jiménez, quiero mandarles un fuerte abrazo, un saludo inmenso y deseando como todos los viernes que estén arrancando un excelente fin de semana. Tantas personas con mi edad, por si acaso tengo 21 años o menores que yo, quizá no hemos tenido la oportunidad de conocer la esencia del fútbol. Con ese término, esencia, quiero decir que el deporte que nuestros abuelos, bisabuelos o antecesores han disfrutado o han observado no es el mismo. Las reglas han cambiado, los jugadores, árbitros, balones y todos los implementos que requiere este deporte. Es por eso que hoy en Habemus Fútbol hablaremos de la evolución de las reglas del fútbol. Para empezar este nuevo capítulo no quiero entrar en la discusión de quién inventó el fútbol, porque se habla de que primero fueron los ingleses, aunque no nos queda duda que son un pilar fundamental en este deporte. Más adelante les explicaré por qué. Luego hay otra hipótesis, que este juego nació en Sudamérica. Para ser precisos, los indígenas de San Ignacio Wasu, la primera misión jesuita nacida en Paraguay, fueron los primeros en practicar esta actividad, según esta hipótesis. El creador o creadores de la existencia del fútbol es complejo de afirmar, pero de cómo este deporte se formó y se volvió ahora por el que todos conocemos, para eso sí puedo decir, o podemos decir que tenemos culpables. A mediados de la década de 1840, algunos estudiantes de la Universidad de Cambridge, en el Reino Unido, decidieron juntarse y realizar lo que fue el primer intento de reglamentación hacia este deporte. Al final esto no tuvo mayor importancia y se dejó de lado, entre comillas. En Inglaterra, las personas sentían, y hasta la actualidad, sí, hasta el día de hoy, mucha atracción hacia el fútbol. Pero en la época, especialmente en zonas rurales, en esas zonas había un mayor fanatismo, por lo que usualmente este deporte se convertía en batallas campales. A inicios del siglo XIX, esta actividad llegó a los colegios privados, y gracias a esto, fue que se inventó las primeras reglas del fútbol. El Black Heat, un club que existía en esa época, increíblemente, porque para mí es increíble lo que sucedía en esta época y lo que ellos pensaban, porque ellos no deseaban aceptar la exclusión de patadas por debajo de la rodilla. ¿Se imaginan? Los otros 11 representantes en aquella reunión, para ya formar las reglas de este deporte, eran conscientes que no debía existir actos violentos en este, y llegaron a un acuerdo. El club Black Heat luego se convirtió en el miembro fundador de la Federación Inglesa de Rugby. ¡Increíble! Y así fue que se crean las primeras 14 reglas de este deporte, sin embargo, estos se verían modificados rápidamente. En 1857, antes de la creación de estas primeras 14 reglas, las cuales fueron redactadas en 1863, clubes de Sheffield habían presentado sus ideas de juego. Es entonces que en 1870 volvieron estos clubes de Sheffield e insistieron de que se tomen en cuenta lo que ellos habían propuesto hace algunos años, en 1857. Así nace la International Football Association Board, conformado por representantes, bueno, conformado por dos representantes del Reino Unido, para ser exactos, los cuales son Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda. Las cuatro coronas, creo que así se le llama, ¿no? Antes de la primera reunión de esta asociación en 1886, las reglas de este deporte fueron variando durante estos años. En 1869 se producen los saques de puerta, los que ahora conocemos. En 1872, los saques de esquina. En 1891 se puso en práctica los tiros de penal. Este acontecimiento es fundamental, el de los tiros de penal. Ahora les explico por qué. Otro dato importante que pasó en esta época fue que en 1878 fue la primera vez que se observó a un árbitro utilizar un silbato. Es impresionante todo lo que nos dice esa historia, que lo tengo que recalcar y citar. Me basé en lo que mencionan en la FIFA, que también se redacta parte de esta historia, parte de lo que es el fútbol o lo que fue el fútbol en esa época. Entonces les mencionaba sobre el suceso de 1891, que iba a ser importante. Pero qué pasó aparte de los penales en ese año. Ya se había disputado la primera Copa de Inglaterra en donde se autorizó la presencia de dos jueces sobre el terreno del juego. Ya saben hacia dónde voy, ser los árbitros. Uno para cada equipo. Entonces, un ejemplo. Si se cobraba alguna infracción donde tú no estabas de acuerdo, tenías que ir hacia el árbitro que te habían asignado para que tú le reclames a él. Luego lo mismo pasaba con el otro equipo. Si el otro equipo no se sentía de acuerdo con alguna decisión que se tomaba o alguna decisión que tomaba uno de los árbitros, tenía que ir a reclamarle al que a ese equipo le habían asignado. Entonces, en ese año, ese mismo año, el árbitro se convirtió en una pieza fundamental de este deporte. ¿Por qué? Porque se decidió que el árbitro debería ser solamente uno y solamente esa persona debería decidir lo que sucedía con ambos equipos. Además, se colocó a los árbitros asistentes, o como se le conoce ahora, los de línea, los árbitros de línea, los jueces de línea. Luego, en 1904, se fundó la FIFA, para ser exactos, en París, con la participación de siete miembros. Países. Francia, Bélgica, Dinamarca, Holanda, Suiza, Suecia, y España representada por Madrid Football Club, Real Madrid actualmente. Desde esa época, el Real Madrid era muy influyente en lo que es el fútbol mundial. Luego de algunos conflictos, la IFAD y la FIFA decidieron afiliarse, estas dos grandes organizaciones e entidades en la época. Gracias a esta reunión que tuvieron por parte de estas dos grandes organizaciones, como ya lo mencioné, las reglas se siguieron modificando. En 1912, se aprobó el impedimento a los arqueros de tocar el balón con la mano fuera del área de penal. Eso sucedía antes de que en 1912 se cambiara esta regla. En 1920 se aprueba la prohibición del fuera de juego en un saque de banda. Esto fue importante porque hasta el día de hoy se utiliza esa regla. En 1990 se realiza un cambio radical en las reglas con el lema Por el bien del fútbol. Con respecto al fuera de juego, ya no era necesario estar detrás del balón como en el rugby para no caer en offside. Ahora el atacante necesitaba estar en la línea con el penúltimo defensa rival para que su posición sea reglamentaria. Esta regla como la de la prohibición de caer en offside después de un saque de banda sigue en la actualidad. Ese mismo año también se propuso y se aprobó las tarjetas rojas por falta hacia el rival ante una clara ocasión de gol. A este se le llamaba falta de profesional. Bueno, en la época que ya le decía antes de 1900. Antes de los 1900 se podía cometer faltas sin ningún problema y te sacaban solamente una cartulina o hasta ni te lo cobraban. Por último, la International Football Association Board o sus siglas y FAF. Como ya lo mencioné en alguno en alguno de los datos que le dije anteriormente porque mencioné solamente sus siglas y FAF. Es para que no para que no se confundan al momento que diga estas siglas que es lo que mencioné también al inicio. Prohibió a los arqueros de agarrar la pelota con las manos luego de un pase hacia atrás del defensa o cualquier compañero del equipo. Esta regla también continúa hasta el día de hoy y modificó un poco lo que significa el juego del arquero en el área porque actualmente observamos que hay muchos arqueros que tienen un muy buen manejo con los pies que pueden jugar tranquilamente como liberos. Un caso particular y exacto y preciso es el de Manuel Neuer en el Bayern Múnich. Entonces puedo tirarme todo el programa por más de dos horas comentándoles acerca de cómo ha evolucionado las reglas de este deporte porque en el 2016 hubo también otra reforma y existió y se propusieron nuevas reglas y también se aprobaron. Pero eso será ya para otro capítulo de Adenón Fútbol. Espero que se les haya gustado. Nos estaremos encontrando la próxima semana el viernes a las 10 de la mañana como todos los viernes. Y nada suscríbanse al canal de YouTube de Radio Frecuencia Uzil también síganos por Instagram y eso sería todo conmigo. Yo soy Andrés Jiménez me despido un fuerte abrazo que sigan pasando un excelente fin de semana chau chau ¡Gracias! ¡Gracias! Amén.